Nunca he conocido a nadie como tú, me gustas tanto Es algo físico, hay una magia, llevas la química y a mí en el bolsillo Escucha bien lo que digo, tienes todo de tu parte Me encanta como lo haces, me importa un huevo tu amigo Porque no voy a ser más mi propio enemigo Y hoy tú vas a ser mi único objetivo Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Quiero hacerlo esta noche contigo Porque nunca he conocido a nadie como tú Me gustas tanto, harto de trabajar, de levantarme todos los días Me pongo malo cuando pasas a mi lado y me esquivas Y es que yo sé muy bien lo que pasa aquí Está prohibido que me acerque a menos de un metro de ti Y vamos a hacer una fiesta Me importa un huevo el vecino Porque no voy a ser más mi propio enemigo Y hoy tú vas a ser mi único objetivo Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Quiero hacerlo esta noche Contigo Porque no voy a ser más mi propio enemigo Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido Quiero hacerlo esta noche